Música No. Diego, tuyo, Diego, Diego. Buena, Diego. Buena, Diego. Buena. Tuyo, Diego. No, hombre. Buena, Diego. Hola, mamá. Buala. Bonita. Este niño le hizo bien chido a este, el de negro. Bueno, Ulises. Bueno, Ulises. Buena. 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 ¿Vamos, Ulises? Bueno, mis dos. Gracias, tíndate. Gracias, tíndate. Gracias, tíndate. Y. Sí. Sí. Vale. ¿Vale? No, vale. No, pues, y todo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo la Vuelo! ¡La Vuelo! ¡Le Huelo! ¡Eh! ¡Várenlo! 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 Ya, ya me voy a poner yo. Bueno, Ulises. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no eso me recordó cuando Beto narró un partido que puso a arrancar el partido por el conjunto de la fiera ¿a quién agarro? ¿a quién agarro? ¿a quién agarro? ¿qué? estoy grabando aquí director técnico estoy demasiado pelón, no pueden verme les digo que parece goto el güey de allá me miró feo o sea oh viste a los pinche golazos eh Beto, aquí estoy bien, 2012 ¿qué es el güey? sí jajaja un papá oh pichulazo firmado por el de allá que es como el papel güey de lucha la rata oh, defensa naaaay oh, oh, Diego Valeras oh, papi, papiri, papiri oh, ay, bello eh, guiniesta que se abra ya eh, al chile cuánto, que ya no le vamos a hablar a Brian a los cabellos pichulazo déjalos, güey, no mamá éxito ¿Tú crees que voy a jugar con ellos? Son malos Aparte no traigo arbitraje, ahorita les voy a decir eso No traigo arbitraje, no sé qué entiendas No traigo guantes Van contra Perú, acabo de jugar contra ellos, nos metieron una frutiza Humillación no, porque nosotros humillamos en final Y por goleada Así quiero que esté rayado Como en la final Mira, 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 dime cuál es el más pendejo Ese es el portero que traen Y me dijeron, échannos un paro Ya nos enteramos que eres portero en el poli Y lo quieren meter en el poli Dios ha pasado a China Oh, caboncillo que el dejo Si te dejo a decirle la mataría No te falta el pase Ahorita les voy a hacer la alineación Técala bien Diego La chilena papá Llegale, llegale a Popeye Para, para, para Ay, se me ha quedado Y a causa de la alineación ¿Cuál es el teléfono que los dos dos dos? ¿Quieren? ¿En qué álculo que los dos dos dos? ¿Está bien? ¿En qué álculo? 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 voy a hablar con esos pendejos y me voy a decir que no va a jugar conmigo ¡Vamos! 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 ¡No le estorbes al portero, Pele! ¡Vamos! ¡Le estás estorbando! ¡Vivo! ¡Vale, papi! ¡Ricky! ¡Vivo atrás, Ricky! ¡Háblatele! ¡Háblatele! ¡Vamos! ¿Cuánto va, Dele? En el 11. ¡Los tres! ¡No le hay que pasar, Pele! ¡Vale, Pele! ¡Baja tantito, Bael! ¡No estoy esperando la bolcha! ¡Revuelve! ¡Ve, ve, ve! ¡No juegues! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vámonos, Vámonos! ¡Pienso, Pienso! ¡Hasta arriba! ¡Vámonos, Vámonos! 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 ¿Cuánto falta, juez? ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! Tres, espérate, tranquilo Ya, ya hizo mucho tiempo No, espérate, fue acá, falta Barrera, barrera Ya se va a acabar, ya es la última Barrera, barrera, ponte, barrera, pupille Ya baja, Bayron, ya baja Buenas! Ya baja, ya baja! Ya baja, baja, ya baja, ya baja, ya baja